Ha llegado al barrio donde vivo Una linda muchacha que parece una diosa Y ha robado la calma de mi corazón por ser tan hermosa Cuando paso frente a su casa Se sonríe al mirarme pues sabe lo que siento Y es preciso decirle que siempre la llevo en mi pensamiento Muchacha linda, muchacha hermosa Quiero decirte yo tantas cosas Que por las noches tengo mil sueños No más de ti Muchacha linda, muchacha hermosa Quiero decirte yo tantas cosas Que en las mañanas yo me despierto pensando en ti Ha llegado al barrio donde vivo Una linda muchacha que parece una diosa Y ha robado la calma de mi corazón por ser tan hermosa Cuando paso frente a su casa Se sonríe al mirarme Pues sabe lo que siento Y es preciso decirle que siempre la llevo en mi pensamiento Muchacha linda, muchacha hermosa Quiero decirte yo tantas cosas Que por las noches tengo mil sueños No más de ti Muchacha linda, muchacha hermosa Quiero decirte yo tantas cosas Que en las mañanas yo me despierto pensando en ti Muchacha linda, muchacha hermosa Quiero decirte yo tantas cosas Que por las noches tengo mil sueños No más de ti Muchacha linda, muchacha hermosa Quiero decirte yo tantas cosas Que en las mañanas yo me despierto pensando en ti Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Y nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento En un momento Nada traíste Nada te llevaras Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Ah, 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 ah Así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que el mundo quiera tanto Ah, 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 ah Ya no llores por mí Ah, 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 ah Yo estoy en un lugar Ah, ah, ah Lleno de lujos Oh, ah, ah Dónde existen más Existen más ¿Dónde no hay... ¿Dónde vuelvo... ¿Dónde vuelvo... ¿Descansar? No llores por mí, es tan bello aquí, mi alma grita a ti Quiero que seas feliz, que te vayas y cuando te toque partir Espero verte aquí